La meditación podría describirse como una neuroplasticidad autodirigida. En ese momento es que nosotros estamos aceptando tal cual es nuestra realidad. Como realmente es, la mayor parte del tiempo la entendemos al revés, que nuestro mundo exterior conforma nuestras redes neuronales es lo que dejamos permitir de esa manera. La meditación en sánscrito es estar libre de cualquier medición o evaluación o juicio y es estar libre de toda comparación, de todo el devenir. No estás tratando de convertirte en algo más o en alguien más, estás de acuerdo con lo que eres, con tu propia esencia. Las circunstancias que nos van rodeando en el hoy no son importantes. Lo más importante es el estado de la conciencia, es estar conscientes. Vamos a ver. ¡Gracias!